Flor de aguacolita, cuánto te derradece Si nuevos amores tienes, no tendrás que aborrecer Si dices que ya no me quieres, porque no traigo sombrer Tú tampoco no sois nada, más te juro en mi larguero Si dices que ya no me quieres, porque no traigo camisa Tú no sabes echar cosas, todas te salen justices Si dices que ya no me quieres, porque no traigo sombrer Tú tampoco no vais nada, más te juro en mi larguero Si dices que ya no me quieres, porque no traigo camisa Tú tampoco no vais nada, más te juro en mi larguero Si dices que ya no me quieres, porque no traigo camisa ¡Bailada encantada!